En el campo de Girón, día de la semana de atrás, se presentaron algunos hechos delictivos que preocupan a la ciudadanía. Y en el campo de Girón, día de hoy, se presentaron algunos hechos delictivos que no se han visto en los sitios delictivos. En el campo de Girón, día de hoy, se presentaron algunos hechos delictivos que no se han visto en los sitios delictivos. Y se manifestaba que existía uno instalado aquí, en el pastor Girón, precisamente, don Fausto Ordóñez. En el campo de Girón, día de hoy, se presentaron algunos hechos delictivos que no se han visto en los sitios delictivos que no se han visto en los sitios delictivos. Una preocupación ciudadana que existe y comentario generalizado es la tardanza en la asistencia de policías a los momentos en que se los requieren. Bueno, en el segundo día, se han dejado justamente para bajar los sitios delictivos que no se han visto en los sitios delictivos. Como bajaron un poco los índices de la zona, eso también parece que la excepción delictivo es muy grande. Se está apretando el auxilio de alguna comunidad, y hasta atrás del auxilio de la derecha, el otro día de nuestro campo, a los contrabando los sitios delictivos que no se han enseñado en los sitios delictivos que no se han visitado. de los pacientes del departamento, a los departamentos de acción y el departamento de las anticuerpos desigualditos en un momento, y por eso, cada ciudad de todos los componentes es un proyecto para tomar las relaciones de ciudades. Estas de las autoridades que bien empeñaron hechos todos los departamentos de ciudades, que ya no es atractivo para Entonces, es un gran tipo de cosas que no tienen que hacer, pero no tienen que hacer esto. Son de... Pero no hay que hacer esto. Y... Esto es un gran tipo de cosas. Entonces, es un gran tipo de cosas que están haciendo. En los vehículos intentan hacer esto. Porque si no hay problema, no tiene que decir esto.